Jonathan Casado, director del Cuerpo de Bomberos del municipio de Tenares, aclara una situación que presenta el camión de esa institución. Tratamos más porque es un tornillo muy específico y tuvimos que trasladarnos hasta Santiago, porque en San Francisco, en otros pueblos cercanos, pudimos conseguirse. Pero gracias a Dios lo conseguimos y pusimos funcionamiento a esa parte. Posterior a eso, ya hace pocos días, luego de venir a la emergencia, notamos que había un escape en el rayador. Lo enviamos inmediatamente al técnico de esa área. Y no se recomendaba que había que sustituirlo, porque ya no había forma de hacer la reparación. Entonces inmediatamente lo pronunciamos a la alcaldesa, que era la superior a la inmediata, y procedimos a hacer las diligencias. En primer momento, bueno, visitamos la Moca, Santiago, la Vega, pero no encontramos el rayador. En Cámara Ayural de Jesús, NTN, Robinson Polanco.